La que fuera diputada y alcaldesa de Yaisa, hoy jefa de gabinete de la presidencia del Cabildo, Gladys Acuña, desglosó ayer en Café de Periodistas la falsedad del discurso del PSOE de Lanzarote en torno a la protección del medio ambiente y cambio climático. Acuña puso el ejemplo de la que calificó nefasta gestión realizada desde el Cabildo de Dolores Corujo en torno a los parques eólicos del Cabildo, donde en su periodo se perdió más de 30.000 megavatios hora de energía limpia por no poner a día los contratos de mantenimiento de estas instalaciones. El discurso del anterior gobierno que parecía que iban por un medio ambiente, por unas energías limpias, por energías renovables, por que si afecta el cambio climático, que si no lo afecta, pero al final se quedó solo en palabras bonitas porque la dejación y la gestión nefasta en cuanto a parques eólicos se refiere, no lo decimos nosotros, lo dicen las auditorías y lo dicen los resultados. El problema de la jefa de gabinete de la presidencia del Cabildo no solo es que se está perdiendo ingresos de casi 2 millones de euros por parte de Inalza, la sociedad instrumental del Cabildo que explota estos parques, sino que en lugar de avanzar en la implantación en los años del gobierno del PSOE, se retrocedió en Lanzarote. Acuña anunció que lo peor es que por mucha prisa que el Cabildo actual se dé para sacar los pliegos de condiciones del servicio de mantenimiento de estos parques eólicos, no serán efectivos hasta dentro de 6 o 9 meses. Echele unos 9 meses para licitar y adjudicar como pronto, porque eso lleva a su trámite, es decir, no te los puedes saltar, tienes tu publicación, luego tienes sus controles desde intervención, fiscalización, etc. En cualquier caso, Gladys Acuña lo que quiso dejar claro a la ciudadanía son dos cosas. Primero, que el equipo de Osvaldo Betancor va a resolver el problema. Y en segundo lugar, que es un problema grave originado por la falta de compromiso y eficacia de la administración de la anterior presidenta, Dolores Coruj. Gracias por ver el video.